hola hola buenas tardes quien anda por ahí hola chicos y chicas qué tal buenas tardes la magia anda aquí me acaba de sentar ahorita un ratito han dado del tingo al tango déjenme ver quién anda por ahí porque traigo de esas ideas loquillas que me suelen dar de vez en cuando por lo menos cada venida de obispo que no ha venido el obispo pero pero yo creo que ya va a venir porque ya se me anda ocurriendo cada cosa si me invitaré algunos a ver quién anda por ahí a ver quién llega a saludar a decirme una feliz navidad hola hola la magia se anda acá dando guerra dando guerra ando aquí dando guerra oigan tengo no chisme no chisme salgo una loquera que yo traigo ahorita el otro día estuve yendo ya voy a empezar mi chisme y no sé quién ande por ahí bueno aquí ya ando invitando algunas chicas y chicos al azar luego no se me vayan a sentir porque a mí no me invitaste es porque a todos menos a mí no están invitados todos métanse en su face y luego ahí les va a aparecer la maguita transmitiendo ay la magui de nuevo no entonces ya no me pongan ok pero los que si quieren hoy mi no chisme esta loquera nueva que traigo aquí pues aquí ando aquí ando con esta loquera pensado bueno ya 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 me emociono aquí estando invitando a muchos hoy veo más de así también a julano así es eso pongo a todo el mundo ok ya 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 salte salte de ahí magui hola hola no andan nadie yo creo que andan todos en friega haciendo sus compras navideñas comprando sus regalos este andan ahorita corriendo verdad porque apenas algunos ya les dieron su aguinaldo ya se los gastaron otro ya se andan de endrogando otros apenas se los están dando hola vince no la amiga muy buenas tardes hermosa que bueno que andas por aquí bella entonces andan ahorita todo el mundo comprando gastando que le voy a comprar julano que le voy a comprar sustano verdad este fui a que bueno que bueno que andas aquí espero que ya estés allá con tu familia a gusto feliz compartiendo verdad o a lo mejor todavía no te vas a lo mejor apenas te vas a ir viendo hola hola madrina que tal muy buenas tardes buenas tardesitas a todos y cada una de ustedes que andan por aquí entonces chicas ahorita todo el mundo anda así como que córrele que comprar esto hay que comprar el otro verdad y yo me puse a pensar el otro día estaba fui al centro y estaba chicas de verdad o sea abarratado si la gente iba y venía iba y venía yo luego me lo hubo en gente yo dije no manches no fui yo de compras ya iba a ir a tomar el camión daba de boba ya pero pues si la gente estaba comprando decir esta envidiosa da como ya no anda gastando entonces este yo dije ya cuando me subí al camión chicas ya me puse a estar ahí reflexionando y este mundo de gente todo mundo comprando viendo que le va a regalar a julano que le va a regalar a sultano este el santa claus aquí el santa claus allá con juguetes verdad este surtiéndose para los hijos para los niños y yo dije dios mío o sea adónde está la navidad donde a dónde hemos llegado el ser humano verdad me incluyo me incluyo porque también eso lo inculco yo a veces a los nietos verdad y yo dije cuántas cuánto cuánto hemos perdido del espíritu navideño a lo que es realmente el espíritu navideño lo que es la natividad entonces este pues ese la actividad es es el nacimiento el nacimiento verdad y todos decimos pues el nacimiento de jesús y el nacimiento de jesús hola bien no magui estamos pasando un mal momento pero aquí estamos echándole ganas a la vida que te pasó vince no hemos platicado luego cuéntame chisme sabes que soy rechismosa luego me gusta estar ahí oyendo chisme cuéntame chisme qué pasó como que mal momento no los momentos aunque se vean difíciles son buenos porque nos sirve para crecimiento para experiencias para crecer como personas para aprender algo de esa situación entonces no digas que es un mal momento es un momento de experiencia verdad que a lo mejor ahorita lo ves mal no sé de qué se trate pero luego luego ya vas a decir qué bueno que pasó esto porque si no no hubiera pasado esta cosa buena que dios me tiene preparado cuérense que diosito nos tiene siempre cosas bonitas y preparadas buenas para nosotros verdad pero como los seres humanos luego no queremos sufrir no queremos batallarle no queremos queremos así como que el caminito lleno de rosas verdad y cuando nos ponen alguna dificultad o hay algún alguna mala experiencia lo decimos que mal tratamos pasando la muy mal que rico sí un fin de semana qué rico que tengas una feliz navidad Rodolfo, que bueno que andes por aquí dice, en cuanto pueda te mando mensaje y la primera, así también es un accidente al día domingo, ok luego lo platicamos, ok pero tú con muchos ánimos para rebotar, ok, no te me vayas a deprimir, entonces este, pues es nacimiento chica, significa en esta época estamos esperando al niño Jesús, estamos viendo la espera, verdad, de que van a hacer pero ya perdimos todo eso o sea, yo al ver todo ese mundo de gente que andaba ahí comprando, verdad como ya, la navidad ya le damos otro significado ya le damos el significado de de regalar, porque luego nos empezaron a meter, los medios de comunicación, verdad, nos empezaron a meter en la cabeza que la navidad bonitas, cosas este ok gracias gracias no que puso tan poquito o sea, no sé se ha convertido ya la navidad así como que en pura economía en puro, este se me hace como que muy superficial todo, se me hace que todo el mundo esperamos la navidad y más los niños que yo los veo que dicen ay, este ya viene la navidad si, ya me voy a traer niñito Dios juguetes o sea, pero por qué no les decimos a los hijos a nuestros nietos a los niños, verdad a las generaciones que vienen a decirles sabes que no la navidad no significa que te va a traer niñito Dios algo es el nacimiento y decía y decía realmente todas esas personas que andan gaste y gaste y gaste en quedar bien con los demás en comprarle los mejores regalos o en dar una cosa mejor se han puesto que doy yo como persona o sea, yo yo como ser humano que le doy a mi prójimo que le doy a mi familia que le doy a mi marido a mi esposa a mis hijos a mis nietos a mis hijas, verdad a mis papás a mis hermanos o sea, que realmente yo doy de corazón a ellos no hablando económicamente o sea, nuestras generaciones chicas y chicos este que la navidad no es de que vas a estar recibiendo que el niñito Dios te va a dar o sea el niñito Dios viene viene a nacer pero no viene para traerte regalos a ti viene para que tú nazcas y vivas y le des algo de ti a él, verdad muchas personas me incluyo en ellos levante la mano ¿quién? yo me incluyo en ellos, verdad que normalmente en las iglesias en los templos en sus en lo que ustedes crean chicas este luego uno tiene que hacer una oración o tiene que ir a misa o tiene que ir un tiempo a a dedicarle verdad a esto de la espiritualidad y no lo hacemos gracias Juguetes y juguetes, o sea, pero, y si te pasan de convivencias familiares, todos están dando regalos, y si alguno de los niños que no hay posibilidad de comprar regalos, pues el niño Dios es malo porque no trajo regalos, ¿verdad? Y ellos crecen con esa idea, y pues no, lo importante aquí de la Navidad es la convivencia y es el entregarte y ser servicial a los demás, sin necesidad de que tú vayas a la Navidad. Estarles comprando algo, este, material, ¿verdad? Porque ya se está perdiendo todo eso, entonces, sí, sí me pegó mucho porque yo dije, Y yo dije, ¿verdad? Y yo dije, ¿verdad? Y yo dije, ¿verdad? Gracias. 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 significa la Navidad, amor, amor, y el amor no se va a demostrar dándote un regalo, el amor no significa que si no te dan regalos eres mala, porque eso les inculcamos en la cabeza, de que no te trajo nada el niño Dios porque te portaste mal, fuiste mala, por eso no te trajo el niño Dios, entonces no hay que inculcar eso, hay que buscarle las palabras a los niños, este, a su entendimiento, verdad, de que si no hay regalos, no hay regalos materiales, pero hay mucho amor que uno le puede dar, que podemos compartir tiempos con ellos, jugar con ellos, estar en familia y que ellos vean lo que es realmente la unión familiar. Espero que me hayan entendido hasta lo que era que traigo ahorita en mi cabeza, verdad, y de difundirle a todos los niños, verdad, a todas estas nuevas generaciones, que una Navidad no es de que el niñito Dios te tiene que traer regalos, regalos, una Navidad es de demostrar lo que siempre has sentido por tu familia, el amor, y este, y apoyarnos entre todos, y querernos, verdad, y pasar un buen rato, y reír, y cacajearnos, verdad, fíjense, yo ahorita se me estaba, ahorita, ahorita se me acaba de venir hacia la mente, jaja, no se me había ocurrido, este, les digo que ya me la pasé con mis nietos viendo televisión, y también vi unas, unas películas de Chip, de Chuek, de Chuek, de Chuek, de Chuek, de Chuek. Gracias. 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 Casamiento que le estemos haciendo a los niños ahí que les estemos metiendo en su cabecita. Gracias. 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 Porque ya de mí no tinta se tiene que estar aquí. ¿Verdad? Entonces. Oye. O sea me andan quemando hasta las papas. Yo creo que le voy a dar comida quemada. Que le ahorre la ida al restaurante que me querían llevar Pero yo quiero que descanse Oigan, me conviene más que descanse Para que le siga chingando Bueno, que tengan un excelente día La Maggie se queda aquí Porque voy a poner mi casa muy bonita Con sus mantelitos y todo Para esperar al novio Entonces que tengan un excelente día Les quiero mucho, gracias por estar aquí Qué padre, ese es el amor del bueno Pásensela padrísimo Y les deseo lo mejor del mundo a los dos Muchísimas gracias hoy A lo mejor mi marido un ratito se va a dormir Pero pues pobrecillo, lo entiendo porque va a andar cansado Entonces yo no Me voy a poner a ver a qué manualidad me pongo a hacer Mientras que él duerme un ratillo Y en la noche, a ver a dónde me lo llevo Estaba pensando en llevármelo a las pizzas a la leña Yo dije, bueno, ahorita comemos aquí Y ya en la nochecita que ya él esté descansadito Llévanme, hay un restaurancito hermoso Rusticón, así que me gusta Para ir a comer pizzas Entonces dije, pues en la noche nos largamos a las pizzas A la leña y el verdad Y ahorita que lo dejo descansar aquí Entonces, que tengan un excelente día La Maggie aquí anda Y ya me voy a poner guapa para cuando venga Que tengan un bonito día Los quiero mucho Y aquí andamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!